Ya dimos apertura. ¿Listo? Sí, adelante. Muy bien. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gran gusto que estemos aquí una vez más realizando una actividad promocional de la sala situacional de respuesta oportuna integrada a la Comisión Interamericana en materia de COVID y de enfrentamiento a la pandemia. Como todos ustedes saben, la Comisión ha estado respondiendo de manera oportuna a esta situación que afecta a toda nuestra región, de manera que, más allá de promover un conjunto de pronunciamientos que tienen que ver con el enfoque de derechos humanos para la atención y contención a la pandemia y el debido ajuste a los estándares interamericanos de protección a los derechos humanos, La Comisión también ha estado articulando con la sociedad civil, con los estados y otros usuarios del sistema para fortalecer la dimensión de derechos humanos, evitar que esta crisis, que es una crisis de salud, no se generalice para una crisis de derechos humanos. Y más que eso, que nosotros podamos tener las condiciones de identificar cuáles son las medidas que deben ser adoptadas para administrar el contexto de la transición a la pandemia y también el contexto pós-emergencia con el definido enfoque de derechos humanos. Hoy vamos a tener un webinar público con una participación especial de ponentes, son en total siete ponentes, que van a hacer presentaciones vinculadas a la temática de temas fundamentales del sistema interamericano para el enfrentamiento a la pandemia. Voy a presentarles muy rápidamente a nuestros ponentes y cuáles serán sus temáticas en esta actividad promocional del día de hoy. Empezaremos con una presentación de Fiorella Melzi, que es coordinadora de la sección de monitoreo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, monitoreo 1, y hará una presentación sobre el derecho a defender derechos en el marco de la pandemia. Terminada la presentación de la especialista Fiorella, escucharemos a la especialista Sofía Galván, que es coordinadora de la sección de monitoreo 3 de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana, con una ponencia en respecto a la privación de la pandemia, sus principales desafíos y recomendaciones. Enseguida, escuchamos al especialista Miguel Mesquita, coordinador de la sección de monitoreo 2 de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, en materia de vulnerabilidad interseccional en el marco de la pandemia y las distintas formas de discriminación. También a Joana Zilberstein, coordinadora de la sección de medidas cautelares y profesionales, que nos hablará sobre el derecho a la libertad en el marco de la pandemia. Seguidamente, escucharemos al especialista Jorge Mesa, coordinador de la sección de casos sobre acceso a la justicia en el marco de la pandemia. Enseguida, al especialista Andrés Pizarro, coordinador de la sección de estudio inicial y admisibilidad en materia de estados de excepción, libertades fundamentales y estados de derechos en el marco de la pandemia. Y finalizamos con una presentación de la especialista Norma Corredani, coordinadora de la sección de cooperación técnica, políticas públicas y promoción de la Comisión Interamericana, sobre el enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas de enfrentamiento a la pandemia. Yo soy Pablo Abrón, secretario ejecutivo de la Comisión. Hago un agradecimiento muy especial a nuestros ponentes por haber aceptado esta invitación para realizar esta muy especial presentación a la fecha de hoy. Y quería entonces decirles que para aquellas personas que están participando y quieren enviar algunas preguntas, está disponible en nuestro chat la posibilidad de enviar sus cuestionamientos en respecto al funcionamiento y las respuestas de la Comisión Interamericana para enfrentar este difícil contexto. Y nuestro equipo de apoyo estará, dentro del posible, respondiendo a las preguntas a sí mismos. Los ponentes también son invitados a participar de esta dinámica de interacción con nuestros respectivos asistentes. Entonces, para que ustedes sepan que cada uno de ustedes tendrá 10 minutos para sus presentaciones, yo voy a cumplir el rol difícil de tener que avisarles cuando llegamos al minuto final de cada una de estas presentaciones y espero que tengamos una muy buena actividad y muy útil para todos aquellos que creen en los derechos humanos como la respuesta central de enfrentamiento a esta muy grave crisis que afecta a un contingente enorme de personas en toda nuestra región, especialmente en las Américas, que en ese momento se constituye un epicentro de la crisis. Entonces, empezamos con el pronunciamiento de Fiorella Meuse, a quien agradezco una vez más y ya le paso la palabra automáticamente. Gracias, Pablo. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar en este panel para compartir con todo el público en general, pero sobre todo por primera vez con mis colegas. En esta oportunidad voy a presentar sobre el derecho a defender derechos en la pandemia. A partir de la pandemia se han generado diversos desafíos relacionados con las personas defensoras de derechos humanos. En su resolución 1.20 sobre pandemia y derechos humanos, la comisión estableció que las personas defensoras de derechos humanos se encuentran entre los grupos que efectivamente enfrentan una especial situación de riesgo en el contexto de la pandemia del COVID. Pero antes de entrar a conversar sobre los riesgos, quería plantear los temas principales. ¿Qué es ser un defensor y defensora y qué es el derecho a defender derechos humanos? La Comisión Interamericana ha establecido que un defensor o defensora de derechos humanos es toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional. Esta amplia definición abarca las actividades profesionales o luchas personales o sociales que tienen incluso una vinculación ocasional con la defensa de los derechos humanos. Asimismo incluye operadores de justicia, quienes desde su función contribuyen a la realización del acceso a la justicia ya sea a través de la representación de la víctima, investigación, sanción y o reparación de una violación o impartiendo justicia de forma independiente e imparcial. En este sentido, las personas defensoras pueden ser de cualquier género, edad o proveniencia, toda vez que existe un consenso a nivel internacional en el cual el criterio principal para determinar si una persona es o no defensora de derechos humanos descansa principalmente sobre la actividad que ésta realice, con independencia de que la persona que lo haga sea un particular o un funcionario público. Consecuentemente, no deben influir factores como recibir una remuneración por la labor o pertenecer a una organización civil o no para ser considerada una persona defensora de derechos humanos. Las personas defensoras realizan actividades de vigilancia, denuncia, difusión y educación, el apoyo a víctimas, la representación y defensa de personas cuyos derechos pueden verse amenazados y por ello contribuyen de manera especial al respeto, protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas. Son actores que complementan el rol de los estados y del sistema interamericano en su conjunto. Los derechos y libertades promovidos por las personas defensoras no solo atienden a derechos civiles y políticos, sino que abarcan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. El contexto de la pandemia plantea la situación de los profesionales y profesionales de la salud como personas defensoras de derechos humanos, por el rol que están cumpliendo frente a los retos, condiciones que enfrentan frente al tema de la salud, así como plantean temas relacionados con el equipamiento adecuado para que puedan ejercer su labor. La Comisión y la Corte han destacado reiteradamente que las personas defensoras de derechos humanos son un pilar esencial en el fortalecimiento y consolidación de las democracias. ¿Pero por qué? Porque las democracias se fundan en derechos humanos y entonces por ello tenemos derecho de exigir y reclamar por el respeto y garantía de los derechos humanos, es decir, el derecho a defender derechos. La Asamblea General de Naciones Unidas ha reconocido este derecho a defender derechos ya hace varios años. Por su parte, la Corte Interamericana ha establecido que el derecho a defender derechos humanos y el deber correlativo de los estados para protegerlo guarda relación con el goce de varios derechos contenidos en la Declaración Americana, así como en la Convención Americana, tales como la vida, la integridad personal, libertad de expresión, asociación, garantías judiciales y protección judicial. Estas garantías para la Corte en su conjunto constituyen un vehículo de realización de este derecho y permiten un ejercicio libre de las actividades de defensa y promoción de derechos humanos, puesto que solo cuando las defensoras y defensores cuenten con una apropiada protección de sus derechos pueden buscar libremente la protección de los derechos de otras personas. Muy a pesar de este importante rol que tienen las personas defensoras, en el sistema interamericano se recibe constantemente información sobre amenazas, ataques, hostigamientos, criminalización, actos de intimidación, estigmatización y desprestigio. En algunos casos se les quita la personería jurídica a las propias organizaciones para que no puedan continuar con su labor de defensa. Y además de estos ataques, el más grave de todos es la persistencia de los asesinatos. La Corte Interamericana ha establecido que la primera hipótesis de investigación siempre debe ser la calidad de defensor. Lamentablemente, la mayoría de los casos queda en la impunidad, lo cual promueve su repetición. Y es por ello que la región americana continúa siendo una de las más peligrosas para ejercer la labor de defensa de derechos humanos en el mundo. En el marco del sistema de protección de la Comisión Interamericana, aproximadamente el 35% de las medidas cautelares otorgadas corresponde a personas defensoras de derechos humanos. En el contexto del COVID, la Comisión ha resaltado la importancia de las actividades que desempeñan las personas de derechos humanos porque sus funciones de vigilancia, denuncia y difusión contribuyen al respeto y promoción de los derechos humanos en este difícil contexto. En su resolución 1.20, que mencioné anteriormente, la acción expresó su especial preocupación por las restricciones o limitaciones de derechos que pueden generar impactos desproporcionados en determinados grupos. Se han establecido estados de excepción y otras medidas restrictivas de derechos que han tenido un impacto directo en la labor de defensa que ejercen las personas defensoras. Por ejemplo, en algunos países de la región con estados de excepción vigentes, las personas defensoras son impedidas de continuar con su labor sin excepción. En estos casos, la Comisión ha llamado a los estados a hacer una ponderación entre la necesidad de adoptar las medidas restrictivas de derechos para resguardar la salud pública y el deber de garantizar la labor de defensa y fiscalización de derechos humanos en el contexto de la pandemia. Para que las personas defensoras puedan seguir realizando su trabajo central durante la emergencia de la salud pública, con el objeto de informar y monitorear todas las acciones del Estado, la CDH planteó la posibilidad de implementar protocolos que permitan a las personas defensoras realizar su labor a la vez que observen medidas sanitarias correspondientes. Pero además, para no limitar el trabajo de las personas defensoras, los estados deben de abstenerse de perseguir o detener a personas defensoras de derechos humanos por la vigilancia que realizan respecto a la actuación del Estado ante la pandemia y frente a eventuales violaciones de derechos humanos, lo que incluye además no someterlas a procesos civiles o penales por sus opiniones, no detenerlas con base en el uso de figuras amplias o ambiguas, ni exponerlas al riesgo de sufrir ataques físicos o virtuales. Adicionalmente a las limitaciones señaladas, la Comisión ha observado el agravamiento de muchos de los riesgos que las personas defensoras se enfrentan en épocas que no son necesariamente de pandemia. En un reciente comunicado, la Comisión expresó su preocupación sobre los asesinatos de personas defensoras mientras cumplían órdenes de confinamiento o cuarentena o aislamiento preventivo obligatorio en sus viviendas. La Comisión advirtió con alarma que el contexto de estas medidas de excepción estaría siendo aprovechado por algunos actores para atentar contra las personas defensoras de derechos humanos. Además de esto, la Comisión continúa recibiendo información sobre amenazas, criminalización y actos de intimidación contra las personas defensoras. La Comisión ha emitido una serie de recomendaciones relacionadas con las personas defensoras en el contexto del COVID en las que quiero destacar. Hay que partir en reconocer y garantizar la importante y necesaria labor de defensa, promoción, fiscalización que llevan a cabo las personas defensoras de derechos humanos, particularmente en el contexto de la pandemia. La Corte Interamericana ha sostenido que el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran medida de estas garantías efectivas y adecuadas de que gocen las personas defensoras para que puedan desplegar libremente sus actividades. Asimismo, no se debe limitar el trabajo de las personas defensoras ni obstaculizar su trabajo, sino más bien facilitar las condiciones para ello. Hay que proteger de manera integral el derecho a defender los derechos, redoblando los esfuerzos en materia de respeto, prevención de agresiones, investigación de casos y protección de personas defensoras, así como la revisión de las medidas de excepción que puedan estar limitando este derecho. Se debe considerar el riesgo agravado que enfrentan algunas personas defensoras o líderes sociales debido al contexto de propagación de la pandemia y las medidas de excepción adoptadas por los Estados. Hay que garantizar la vida y la integridad personal de las personas defensoras que están cumpliendo órdenes de confinamiento, cuarentena o aislamiento preventivo obligatorio, tanto en sus casas como en sus comunidades. Los Estados tienen que investigar con celeridad y diligencia estos asesinatos y agresiones contra personas defensores en este contexto. Finalmente, la Comisión también ha recomendado que se deben reevaluar los casos de personas defensoras que están criminalizadas, en particular en situación de prisión preventiva, para identificar aquellas que puedan ser sustituidas por medidas alternativas a la privación de libertad. Asimismo, evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como libertad condicional, arresto domiciliario o libertad anticipada para aquellas personas defensoras de derechos humanos privadas de libertad en riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora. Vamos a escuchar entonces a próxima persona invitada, la especialista Sofía Galván, para su intervención por hasta 10 minutos también. Muchas gracias, Paulo. Para mí es un placer estar el día de hoy con todas las personas que nos están acompañando vía remota y haciendo eco a lo que señalaba Fiorella. Es un placer también compartir con todos y todas mis colegas que a pesar de que estamos lejos físicamente, estamos también muy de cerca al día a día. Mi tema se va a enfocar en la privación de libertad en el contexto de la pandemia y en este sentido quisiera hablar sobre tres cuestiones fundamentales. La primera relacionada con principales pronunciamientos, después principales desafíos enfocados en condiciones de detención y por último recomendaciones en la materia. Respecto de los principales pronunciamientos, como ya ha señalado el secretario y también mi colega Fiorella Melzi, tenemos la resolución 0120 sobre pandemia y derechos humanos en las Américas. esta resolución llama a los estados a aplicar perspectivas con base en enfoques diferenciados y también interseccionales. Uno de los principales grupos respecto de los cuales la comisión ha manifestado su especial preocupación es precisamente el grupo de las personas privadas de libertad. Y en este sentido, en la parte de sus recomendaciones, hay un aspecto dirigido principalmente a esta población y vamos a hablar sobre las recomendaciones en específico más adelante. Asimismo, la CDH a través de diversos mecanismos como comunicados de prensa, también cartas para solicitar información a los estados con base en el artículo 41 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos y también en redes sociales a través de Twitter principalmente, se ha pronunciado sobre cuáles son aquellas situaciones que están preocupando más respecto de las condiciones de detención en que se encuentran las personas privadas de libertad. En este sentido, pues les invito a que sigan en las redes sociales de la Comisión Interamericana y también de estos pronunciamientos quisiera destacar el realizado el 31 de marzo de este año en un comunicado de prensa bastante amplio donde también se analiza cuáles son los principales desafíos y se hacen llamados importantes a los estados. Respecto de las condiciones de detención, me parece que a aquellas personas que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, pues nos parece bastante claro cómo las cárceles son actualmente bombas de tiempo. De hecho, así lo señalaba el secretario ejecutivo en una opinión editorial que se publicó en un medio escrito y también lo ha referido al comisionado relator. Son bombas de tiempo. Para hablar sobre cuestiones duras, al 8 de junio se contabilizaban un total de 61.000 personas en cárceles que han dado positivos del COVID y han fallecido a esa fecha aproximadamente 800 personas. Desafortunadamente, mediante distintos mecanismos de monitoreo de la Comisión Interamericana, pero también a través del sistema de peticiones y casos, ha quedado realmente claro y no hay duda de las preocupantes condiciones de detención en que se encuentran las personas privadas de libertad. Entre muchas cuestiones, ellas se caracterizan por altísimos niveles de hacinamiento y el hacinamiento a su vez acarrea otras consecuencias que son realmente preocupantes. Entre estas destacan, por ejemplo, agrava la atención y la violencia carcelarias, hace más difícil disfrutar del acceso a servicios básicos como salud, alimentación, agua, también es más difícil poder proveer de una atención médica adecuada, también facilita las enfermedades, genera insalubridad y poca higiene y también acarrea problemas de tipo de gestión penitenciaria como la corrupción. La CIDH ha tenido la oportunidad a través de las visitas de poder documentar de primera mano cómo es que se vive el hacinamiento en las cárceles. Muchas y muchos de nosotros hemos leído que hay hasta 300% en algunos países de hacinamiento, que hay cárceles hacinadas, que están sobrepobladas, pero muchas veces realmente no queda claro cómo es que estas personas viven en este tipo de instituciones y en este sentido y aprovechando mucho cuál ha sido la labor de la comisión en el terreno, me gustaría compartirles únicamente cuatro fotografías de diferentes visitas para que ustedes puedan ver realmente cómo en estos momentos, mientras nosotros estamos en este webinar, hay muchas personas que se están enfrentando a riesgos que están poniendo realmente en peligro su propia vida. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir. Aquí, por ejemplo, estábamos en una visita en febrero de 2016 en Costa Rica. Estábamos en la cárcel de San Sebastián. La capacidad era únicamente de 88 personas. Al día de la visita teníamos 271 personas. Y ustedes pueden ver a través de esos barrotes cómo es que esas personas se encontraban viviendo. Aquí estamos en una cárcel en Guatemala. Se llama Santa Teresa. Hace justamente dos años estábamos por allá. La capacidad, 250 personas. La capacidad de alojamiento, o como se encontraran las personas al día de la visita, 1,257 personas. Si ustedes ven esa foto, pudieran pensar que tal vez era un domingo, que era un día de visitas, que era la hora en que las mujeres a lo mejor salían para disfrutar del aire o de un ambiente fresco. Sin embargo, no es así. Así es como se ve la prisión a causa de los niveles de hacinamiento. En esta misma cárcel, y me gusta mucho esta foto porque ejemplifica también cómo viven adentro de sus mismas celdas. Si ustedes ven, son dos cámaras, camas muy pequeñas. En una cama duermen dos personas. En la otra cama también duermen dos personas. Los pies de una persona están al lado de la cabeza de la otra persona. Y en el suelo también están dos personas. En ese espacio tan mínimo, tenemos a seis personas día a día viviendo. Esta es una comisaría en Argentina. La capacidad de instalación o de alojamiento es de cuatro personas. Al día de la visita que fue en octubre de 2016, había 15 personas. Los problemas de hacinamiento en realidad son más graves de lo que pensamos porque muchas veces las autoridades o los estados informan que la capacidad de alojamiento es más alta de lo que realmente es porque pone más camas. Y aquí tenemos un ejemplo en una cárcel de Brasil. La manera en como el estado estaba poniendo más camas es simplemente poner en el techo colchones adicionales para que la capacidad de alojamiento fuera pues aparentemente mayor. Entonces, esto en realidad nos está poniendo en una situación y dejo de compartir ya estas imágenes pues muy alarmante en términos de del hacinamiento porque si poco se sabe del virus lo que sí se sabe es que necesitamos tener una distancia adecuada para evitar la propagación. Las condiciones actuales en las cárceles hacen imposible que exista esta distancia adecuada. Entonces, las personas están realmente en un alto riesgo de contraer este virus y considerando que también la atención médica dentro de las cárceles no es la adecuada pues también se está poniendo en riesgo su vida. Y en todo este contexto es que la Comisión Interamericana tanto en la resolución 0120 como en sus posteriores recomendaciones ha llamado a los estados principalmente a reducir el nivel de sobrepoblación. Y en este sentido también se han pronunciado en los principales organismos de derechos humanos como la Alta Comisionada de Derechos Humanos la OMS y el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura. Todos ellos al igual que la Comisión desde marzo de este año que se inició todo este contexto están llamando a los estados a reducir los niveles de encarcelamiento. La Comisión Interamericana dentro de estas medidas para reducir los niveles de encarcelamiento está llamando a que se analicen los casos y se puedan establecer y se pueden determinar medidas alternativas a la prisión preventiva. Esta medida no es nueva. La CIDH la está refiriendo desde el informe sobre prisión preventiva de 2012 y ahora de una manera mucho más simpática hace este tipo de llamados. Es importante destacar que la resolución 0120 establece también una aclaración importante. En el caso de aquellas personas que estén encarceladas debido a que han sido condenadas por violación o por graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad realmente se tiene que atender a otras cuestiones como el bien jurídico ha afectado la gravedad de los hechos y la obligación de los estados de sancionar este tipo de conductas. Esto hace que para que realmente se pueda establecer una medida alternativa se tienen que analizar de una manera muy estricta cuáles son los requisitos que pudieran dar lugar a esta acción. También la CIDH ha analizado a evaluar este tipo de medidas respecto de poblaciones en situación especial de riesgo como personas mayores personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas. Y ya dado que ya estoy a un minuto de cumplir mis 10 minutos es solamente reiterar que en estos momentos el llamado principal de la Comisión Interamericana considerando las características que prevalecen en los centros de detención de las Américas es realmente enfocarse a la reducción de los niveles de hacinamiento. Y una de las maneras más efectivas del mismo es medidas alternativas o también aplicación de beneficios de escarcelación que se ha venido dando a través de la emisión de decretos que contemplan amnistías o gracias o inundos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Escucharemos ahora el especialista Miguel Mesquita también por 10 minutos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Pablo por el convite. Voy a hacer mi presentación en español. No voy a hacer en portugués y matar a todos del corazón. Mi presentación tiene que ver con discriminación y es buena porque hace una conexión con lo que Sofía y con lo que Fiorella han presentado. la cuestión de la discriminación es el trato desigual a personas por cuestiones distintas, que pueden ser por cuestiones de sexo o cuestiones de orientación sexual, identidad de género o distintos otros puntos que hacen con que esas personas sufran procesos de exclusión, procesos de violencia distintos. Y yo estaba escuchando un webinario hace dos días, tres días y me enmarcó mucho que una mujer trans ha dicho en ese webinario que fue que la situación de la pandemia no era distinta de que ellas siempre vivieran en sus vidas y siguen viviendo. Entonces, es decir, que el proceso de discriminación que nosotros todos estamos sintiendo, el proceso de violación por cuenta de la pandemia que todos nosotras, violaciones, por ejemplo, en relación a nuestra libertad, en nuestra seguridad, en relación a nuestra vida, a la cuestión de la salud, trabajo, son situaciones que personas como personas trans, como personas de orientación sexual distinta, siempre vivieron en sus vidas, ¿no? Es un punto que solo hace para que nosotros conectemos eso con la vida de todas las personas, ¿no? Es un proceso de empatía. Y en ese sentido quería trabajar un poco en la cuestión de la pandemia sobre eso. Si miramos la pandemia y en todos los comunicados de la Comisión Interamericana hasta ahora, podemos ver que la pandemia no es nada distinto de lo que se ya pasaba con esas personas, ¿no? Es solo un proceso que agravó tanto las violaciones que estas personas ya estaban expuestas, que se tornó una cosa que es muy visible, ¿no? Para nosotros es una situación nueva, para muchos, muchas y muchas, pero para esas personas que siempre estuvieron bajo procesos de discriminación, es solo un proceso de agravo de esas violaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos visto situaciones de personas que están bajo el mismo techo, como niñas de orientación sexual distinta, como por ejemplo gays, lesbianas o bisexuales, y que sufren violencia en sus propios hogares, porque sus familias no logran aceptar sus diferentes orientaciones sexuales, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, mujeres trans que están bajo la situación de no tener su derecho de ser reconocido en las calles porque los estados emiten legislaciones para que vinculan quien puede salir a las calles durante los días y se reconoce un género u otro, pero cuando las mujeres trans van a la calle, en los países, por ejemplo, que no se tiene reconocimiento de la identidad de género, son mujeres con documentos de hombres, ¿no? Y eso genera procesos de violación muy distintos. Hemos visto, por ejemplo, violaciones en cuanto no solo a orientación sexual o identidad de género, pero violaciones relativas al origen étnico-racial. Entonces, por ejemplo, las protestas que pasaron con personas afrodescendientes en países de la región, no son protestas que están desvinculadas, ¿no? No tienen vinculación ninguna con la pandemia y con la COVID. Son respuestas en verdad a distintos puntos de discriminación y violencia que las personas afrodescendientes siempre estuvieron experimentando y ahora se ven mucho más ampliados y potencializados. Es decir, no es al acaso que el número mayor de personas que tienden a fallecer por la cuestión del COVID en la región sean personas afro. Es un proceso histórico de discriminación, de exclusión y de violencia, ¿no? Y para trabajar un poco en ese punto, quería trabajar también la situación de la intersección. Yo pienso que eso es un punto especial y esencial en la cuestión de discriminación porque si una mujer trans ya es discriminada, es aún más discriminada por ser una mujer, es aún más discriminada por ser una persona afro y es aún más discriminada muchas veces por tener discapacidad, ¿no? Entonces, lograr comprender todos estos limitantes de las personas, limitantes que la sociedad impone, es decir, ¿no? Para el goce de sus derechos es lograr comprender que la pandemia también solo agrava la situación de discriminación que los estados y las sociedades han desarrollado en los últimos años en la región. Y en cuanto a eso, yo quería traer un poco de cuáles serían las formas de contingencia entonces para la pandemia, no solo para la pandemia, ¿no? Pero que la comisión ha desarrollado en sus trabajos, en sus recomendaciones como las hechas en la resolución número 0120 y es decir, es decir, no solo tomar en consideración puntos como empezar con esas resoluciones y recomendaciones a cambiar también los conceptos que muchas personas tienen porque cuando se miró, por ejemplo, y en la resolución se habla que y en distintos comunicados de prensa de la comisión que el apoyo económico a las personas durante la pandemia es un proceso de digno de saludar, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, cuáles son las grandes dificultades de las personas en la sociedad de comprender por qué, por ejemplo, personas afro tienen el derecho de tener cuotas en universidades, ¿no? Son procesos de corrección histórica y si tenemos procesos de corrección histórica para personas que fueron discriminadas y que sufren violencia durante la pandemia, ¿por qué no para las personas que fueron discriminadas históricamente no se tiene ese derecho? Entonces, yo quería llegar mucho al punto final que es decir, no es un proceso de solidariedad con las personas que sufren discriminación y violencia en el marco de la pandemia. Es un derecho a lograr tener igualdad, ¿no? Es el derecho fundamental a la igualdad que todas las personas tienen. Es el derecho de una persona gay o una persona lesbiana o una persona bisexual que tiene una familia acceder a su esposo o esposa o persona afectiva en un hospital, ¿no? En el mismo marco que una persona heterosexual tiene. Entonces, el derecho a la igualdad y a la no discriminación caminan juntos en eso, pero decir que para enfrentar eso también es necesario y esencial un cambio de culturas, ¿no? No es solamente un proceso de leyes, no es solamente un proceso de recomendaciones que hace con que una sociedad logre avanzar de un proceso discriminatorio a un proceso de igualdad y no discriminación. Es un proceso de largo plazo en que se inverte en cambios culturales, cambios de cultura que violentan a las personas que fomentan la discriminación. yo pienso que es un poco eso y para cambiar la cultura de la sociedad es necesario y todos los procesos que los estados avancen, es necesario que esas personas que fueran discriminadas históricamente estén dentro de la construcción de las medidas de contención y avance. Bueno, yo pienso que era eso de mi parte. Muchísimas gracias más una vez. Muchas gracias, Miguel. Escuchemos ahora a la especialista Joana Silvestein con la palabra por hasta 10 minutos. Gracias, buenas noches, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, primero, perdón, mi idioma es el portuñol porque también soy brasileña y también hago una introducción sobre el tema que es la primera vez que yo hablo sobre el derecho a la libertad porque es muy conectado pero es diferente de mis especialidades que son de libertad de expresión y libertad de león o creencia. Entonces, veamos cómo vamos y será un teste interesante. Me gustaría inicialmente, por supuesto, hacer una pregunta básica que es lo que es libertad porque no podemos discutir el derecho a la libertad si no estamos muy sientes de qué es el derecho a la libertad. Bueno, es un concepto amplio, muy complejo con conceptos en filosofía, psicología, sociología y también en el derecho, por supuesto. No vamos a pasar por todo, tranqui, tampoco mi segunda pregunta será qué es el derecho porque no voy a hacer este tipo de abordaje y voy mucho más a hablar de algunos conceptos de libertad y del derecho a la libertad y un poco cómo se están discutiendo los derechos a la libertad y el derecho a la misma libertad en el contexto de la pandemia. Bueno, la libertad en un concepto muy general significaría el poder de una persona seguir su libre elección, su libre arbitrio de acuerdo con sus voluntades, pero eso no puede nunca perjudicar a otras personas. Así, la persona tiene que estar libre independiente de otras personas, independiente del efecto que eso cause en otras personas. También, la verdad, es muchas otras cosas, son conceptos económicos, son conceptos de derechos, pero principalmente esa idea de que uno podría hacer lo que quiere, lo que tiene voluntad de hacerlo independiente de otras personas y eso independiente de lo que pudiera recibir de las otras personas y también sin afectar a las otras personas con ese derecho. Los filósofos consideran eso un concepto utópico, algo que sería imposible alcanzar una persona en su condición máxima. Pero hay algo que podemos tener como un termómetro, creo, sobre la libertad. Y ahí que nos conduciría a la discusión sobre el derecho a la libertad. ¿Qué es? Si libertad es hacer lo que puedo hacer, entonces puedo pensar que la libertad es tener opciones, poder elegir cosas, tener posibilidades de elecciones. Entonces, cuanto más posibilidades de elecciones tengo, cuanto más opciones tengo, más libre soy. porque me da ganas de irme a hacer un tour por el mundo ahora. No lo puedo, hay excepciones por la pandemia, pero si yo quisiera sin la pandemia tampoco podría porque no tengo plata para viajar por todo el mundo en ese momento, ni tiempo, ni nada. Entonces, yo no soy libre para hacer un viaje alrededor del mundo, aunque en teoría sí, yo lo soy, soy totalmente libre para hacer ese viaje, pero será que soy de hecho libre. Entonces, esa es la pregunta que quiero plantear inicialmente porque creo que eso es fundamental para que de hecho podamos entender qué es el derecho a la libertad, porque tenemos que superar y avanzar en la comprensión del concepto cómo el mundo ha avanzado y cómo la teoría de los derechos humanos ha avanzado. Así, tenemos que pensar quién son las personas libres, cómo están libres y cuál es el rol del Estado en la garantía de las libertades. Entonces, bueno, mi colega Sofía expuso los líderes de encarcelamiento, son asustadores y si vamos más a fundo en las estatísticas, vamos a perceber que gran parte de los encarcelados son hombres negros y que no tuvieron escolaridad. Entonces, podemos evaluar que el sistema de justicia está privando de la libertad especialmente personas con un perfil racial y social. Eso podría ser una de las evaluaciones de la descripción de libertad en un concepto incluso amplio, no solamente de un derecho específico de la privación de la libertad de ese derecho. Quiero decir, podemos evaluar la garantía de otros derechos económicos, sociales y culturales, porque una vez que estamos hablando de posibilidad de elegir, estamos hablando del derecho a la educación también. Estamos diciendo que si garantizamos el derecho a la educación básica de una persona, estamos permitiendo que esa persona pueda elegir irse a una universidad y así ella sería libre a irse a una universidad. Si ella tiene su derecho a la educación básica negada, ella no será libre a irse a una universidad. Entonces, mi propuesta en esta discusión es ampliar un poco los conceptos que conocemos y que siempre mantenemos de una libertad clásica, de qué sería el derecho a la libertad porque para garantizar el derecho a la libertad necesitamos algunas reflexiones un poco más complejas. por supuesto, esas son cuestiones que nos llevan directamente a gestiones prácticas del derecho. Podría, por supuesto, hablar de cuestiones mucho más amplias, incluso de restricciones de libertades que nosotros nos imponemos a nos mismos y que tampoco son explícitas. Por ejemplo, una mujer no va a caminar en la calle por la noche sola porque tiene miedo y eso ella no está prohibida de hacerlo pero no lo hará y eso es una restricción de su libertad. Igual, bueno, entonces son autoapresionamientos pero son mentales igualmente sociales impuestos por los miedos, por las violencias, por las discriminaciones, por el racismo como ya he mencionado. Aunque haya algunos momentos de libertaciones interiores también como habla Manu Brown que es un refer famoso de Brasil que las barras de las cárceres no prenden sus ideas y sus pensamientos. Entonces eso también es otra manera de ver la capacidad de liberación que no está directamente ligada a su derecho a la libertad en la cárcel. Bueno, lo que quiero decir son las complejidades que tenemos y las falsas dicotomías que eso se presenta porque una vez que estamos hablando de un concepto de libertad un poco más amplio estamos hablando más allá de una simple de abstención del Estado para garantizar la libertad de uno y también estamos hablando del deber entonces de prestación del Estado de que el Estado actúe para garantizar la libertad de todos porque a veces si solamente el Estado se abstiene solo algunos seguirán libres no todos podrán ascender a sus derechos de libertad y cuáles serían esos derechos de libertad bueno tenemos en el derecho muchas normativas internacionales que nos orientan en eso podemos iniciar mucho simplemente por la declaración universal de derechos humanos y su artículo 2 ya empieza hablando sobre los derechos y garantías de libertad de las personas y en su texto va como diciendo cuáles son los derechos de libertad de cada uno entonces en el artículo tercero habla del derecho a la vida y al derecho a la libertad y de la seguranza en artículo 13 al derecho a la libertad de locomoción o al derecho de ir y venir como decíamos también el artículo 18 que es muy importante y es en la verdad lo más clásico de los derechos de libertad que es de pensamiento conciencia y religión así como el artículo 19 habla de la libertad de reunión y asociación así que esos serían los derechos de libertad más clásicos puestos por la declaración universal de derechos humanos pero como yo estoy proponiendo en la discusión ampliar un poco esa evaluación porque las libertades solo pueden ser alcanzadas con un poco más de recursos que eso y entonces para cerrar la reflexión en el contexto de la pandemia tenemos muchas restricciones de esos derechos que estamos acostumbrados pero esas restricciones también suelen pasar en otros momentos que no son de pandemias porque los derechos a la libertad son posibles de estar en colisión con otros derechos fundamentales que son igualmente protegidos por el sistema de derechos humanos internacional y en esos casos cuando dos derechos entran en colisión se hace una ponderación para que todos los derechos sean en su máxima extensión protegidos pero ellos eventualmente serán restringidos para que los otros derechos también puedan ser protegidos en el caso de la pandemia estamos adelante de una situación muy evidente de que es necesario hacer restricciones de derechos para garantizar otros derechos y derechos más colectivos lo que abren las discusiones son los límites de esas decisiones cuánto se hace de esas decisiones si son idóneas si son hábiles a responder a los problemas si están balanceadas con los problemas pero las restricciones vienen y son posibles considerando que todos los derechos pueden ser restringidos para garantizar otros derechos en líneas generales ya termino por acá y me quedo a la disposición para hablar otras cosas después gracias Muchas gracias Joana escucharemos ahora al especialista Jorge Mesa para su intervención por hasta 10 minutos también Muchas gracias en primer lugar agradecer la invitación de nuestro secretario ejecutivo Pablo Abrao y de verdad reiterar el enorme placer de compartir con tan queridos colegas este panel y un saludo a toda la audiencia que sigue este webinar en primer lugar digamos introduciendo el tema de acceso a la justicia resaltar que es innegable que los sistemas de justicia en la región se han visto seriamente impactados por esta pandemia al menos desde tres dimensiones la primera de ellas la de las víctimas de los delitos y las personas que requieren la protección judicial del Estado desde una segunda perspectiva la persona imputada o quien está sometido al proceso y en tercer lugar desde luego la de los propios operadores de justicia fiscales defensores abogados y jueces en vista de las condiciones en que se encuentran laborando en esta oportunidad intentaré introducir algunas reflexiones en relación con estos tres aspectos y en primer lugar mencionar que las víctimas tienen un derecho a contar con un recurso adecuado este derecho digamos es sumamente importante y reconocido en el sistema interamericano pero hemos visto que como respuesta a la pandemia ha existido un cierre en el funcionamiento de la corte y los tribunales se han suspendido algunos plazos o se han implementado sistemas de trabajo remoto todo ello pues desde luego con el fin de procurar el denominado distanciamiento social y evitar con ello mayor contagio por el virus el estándar aquí a resaltar es que toda persona tiene derecho al recurso adecuado y efectivo debe ser digamos una investigación encaminada de manera diligente y el tercer elemento el plazo razonable respecto del primer aspecto quisiera mencionar que tal y como lo señaló la comisión en su resolución sobre pandemia y derechos humanos incluso si se llegara a declarar un estado de excepción conforme a la propia convención americana existe una cláusula de inderogabilidad del derecho a contar con un recurso para proteger los derechos y las libertades indicadas en el propio tratado y que tienen un carácter inderogable entre tales acciones se encuentran desde luego las de habeas corpus y la del amparo para controlar las actuaciones de las autoridades y desde luego que deben de ser conducidas con un debido proceso en este sentido el presupuesto esencial es que el estado debe mantener los recursos disponibles y que tales recursos deben ser accesibles pero ahora ¿cómo ha respondido la región digamos en este escenario? bueno hay una serie de respuestas diferenciadas en general incluyen las suspensiones modificaciones a los calendarios judiciales a los horarios de servicios existen algunos estados que han publicado una serie de directrices para priorizar los casos que tienen que ver con presuntas violaciones a derechos humanos incluyendo aquellas que ocurren en el marco de la propia pandemia pero también hay una serie de actuaciones que se mantienen con cierta regularidad y que tienen que ver con la protección de derechos como ocurre con el control inmediato de la legalidad o la arbitrariedad de las protecciones la actuación estatal cuando esté en riesgo la seguridad de una persona u otros tipos de órdenes como son los allanamientos las órdenes de arresto y los actos que por supuesto tienen que ver con el interés superior de los niños y niñas también debido al aumento de la violencia por razones de género violencia infantil o doméstica en algunos estados se ha dispuesto por ejemplo que las órdenes de restricción sean automáticamente prorrogadas y con lo antes dicho como podemos ver el escenario es bastante diverso y es necesario afirmar que una respuesta adecuada para mantener digamos este recurso efectivo pues puede requerir un proceso de planificación o inclusive de reorganización de los trabajos de los aparatos de justicia lo que quizás en este contexto es bastante relevante es el impacto que pueda tener la pandemia en la garantía del plazo razonable como sabemos al evaluar el plazo razonable dentro de un proceso deben de tomarse 50 elementos como son la complejidad del caso la actividad procesal de interesados pero también la conducta de las autoridades y el efecto que tenga el paso del tiempo en los derechos de la persona digamos que está interesada en el sistema europeo hay un caso contra Grecia en donde el estado argumentó que la imposibilidad de avanzar en un proceso pues era resultado de una cuestión externa que era una huelga de abogados y que digamos eso ocasionaba una demora que no era imputable al estado el sistema europeo allá al resolver este caso resolvió que bueno que si bien podría haber estado esta huelga pues en el caso en particular el estado tenía que demostrar cuál fue el impacto específico y cuáles fueron las otras medidas que adoptó para hacerles frente entonces es importante tener en cuenta digamos teniendo en cuenta este caso que les mencionaba que la influencia de la pandemia y especialmente si se alarga en el tiempo por sí mismo no es una justificación para que exista un prolongamiento indefinido de los casos es necesario justificar cuál es el impacto concreto que tiene la demora en el caso específico y también cuál sería la adopción de las medidas pertinentes para poder mitigar su efecto y allí entramos a la segunda dimensión que les mencionaba que tiene que ver con las personas que están sometidas a procesos y cuáles son las garantías digamos y las dificultades que aparecen en este tipo de contexto como sabemos hay imposibilidades o hay serias dificultades de comunicación directa entre los procesados y los defensores con los intérpretes o con los terceros los peritos los notarios etcétera la jurisprudencia del sistema interamericano se ha referido de manera muy clara a la garantía de defensa sus diversos componentes y su relación con el principio de igualdad en el sistema europeo han llegado ya a conocer algunos casos más específicos que involucran la participación de las personas que están sometidas a procesos penales y que han participado a través de videoconferencias o bien donde se han interpuesto algunas restricciones en las salas de las cortes por ejemplo mediante el uso de las cabinas a título de ejemplo me permitiré mencionar los casos respecto a las videoconferencias en un caso contra Italia la corte europea reconoció que aunque la participación en los procedimientos por videoconferencia no es per se contraria al convenio europeo ello no escapa de un análisis para determinar si los medios que se han elegido son consistentes con el debido proceso en el caso específico la corte notó que la medida de videoconferencia se aplicó de conformidad con la ley y que perseguía un objetivo legítimo que era evitar los disturbios en el traslado del procesado digamos a la sala por su perfil y también poder cumplir a la par con la garantía del plazo razonable que ya les mencionaba en cuanto al medio usado que fue la videoconferencia la corte europea notó que el acusado pudo aprovechar el link digamos el enlace para poder participar activamente en la sala de audiencia que le permitió ver a las personas presentes escuchar lo que estaba pasando también pudo ser visto y escuchado por las otras partes por el juez por los testigos y tuvo la oportunidad de hacer declaraciones ante el tribunal desde el lugar de detención además y esto es particularmente importante el tribunal reconoció que el abogado defensor del solicitante tuvo la oportunidad de conversar con su cliente con él de manera confidencial en vista de lo anterior y las circunstancias específicas la corte estimó que la videoconferencia en sí misma no fue una desventaja para sus derechos procesales en Rusia en contraste en otro caso contra Rusia la corte europea observó que el defensor solamente contó con 15 minutos para hablar con su defendido antes de que empezara la videoconferencia y además a diferencia del otro caso donde existía una línea segura que evitaba cualquier tipo de intercepción de las comunicaciones entre el defensor y el defendido en este último caso se utilizó un sistema de conferencia que era operado por el propio Estado lo cual podría haber incidido en la comunicación y la confianza que pudieran existir en ese momento entonces la corte en este caso pues señaló que no se había cumplido con garantizar una defensa efectiva en lo que se refiere al uso de cabinas y digamos medios de restricción individual en las salas de las cortes en un caso respecto a Rusia la corte europea también reconoció que el solicitante y los acusados separados por un vidrio pues hay una barrera física que puede obstaculizar la participación directa de la audiencia y que en el caso concreto los intercambios no eran confidenciales entre el defensor y el defendido porque solamente podrían hablar a través de un micrófono y pues teniendo a los guardias de policía muy cerca entonces con lo antes dicho se advierte que los estados digamos pueden implementar determinado tipo de medidas pero es necesario la existencia de salvaguardas para que el derecho a la defensa y las demás garantías del debido proceso no sean afectadas se han empezado a desarrollar en algunos ámbitos protocolos y lineamientos para poder valorar adecuadamente el uso de pruebas que son recibidos por los medios electrónicos y que incluye el análisis de la data pero también de la metadata es decir los aspectos que son importantes para determinar la autenticidad del origen de la evidencia así como fechas y horarios en los que la misma han producido por otra parte pues indicar que existe una gran brecha digital en la región de tal manera que no todas las personas tienen la igualdad de circunstancias para poder participar de este tipo de medios y esto es uno de los aspectos centrales digamos a tomar en cuenta al momento de diseñar este tipo de trabajos señalar también que los estados digamos en general tienen que adoptar una serie de medidas para proteger a las personas que participan dentro de las audiencias y que en algunos casos los operadores de justicia han sido denominados trabajadores esenciales en este sentido en la experiencia comparada digamos hay algunas medidas que incluyen la reducción de horarios cambios en los calendarios judiciales o el trabajo remoto también recomendaciones para limitar el número de personas que acceden a las instancias judiciales dotar de geles de base alcohólica a las personas que entran en las salas de audiencias distancias mínimas de seguridad mascarillas guantes carteles medidas de aireación y ventilación pero hay mucho todavía por hacer y finalizo señalando la idea de que cada paso dentro de este nuevo camino que se ha abierto digamos con la pandemia de COVID-19 ha requerido prestar especial atención en el desarrollo de estrategias y políticas en los sistemas de justicia que al tiempo de que no haya un estancamiento en la justicia represente desde luego suficientes garantías para las personas que están sometidas a los procesos y las personas que trabajan dentro de los sistemas de justicia muchísimas gracias muchas gracias Jorge escuchamos al especialista Andrés Pizajo para utilizar la palabra también por 10 minutos buenas tardes secretario buenas tardes colegas y personas que han asistido a este seminario en mi intervención quisiera regresar un poco a los fundamentos jurídicos de las medidas restrictivas que pueden adoptar los estados en contextos como el presente de la pandemia en una situación como la actual donde hay mucha información muchas recomendaciones muchas buenas prácticas muchos pronunciamientos por parte de organismos internacionales y por parte de especialistas creo que es importante retomar un tema básico fundamental como es el fundamento jurídico de acuerdo con el derecho internacional de este tipo de medidas en ese sentido quiero referirme al fundamento que establece la convención americana de derechos humanos que plantea dos escenarios posibles para la restricción de derechos un escenario es la declaratoria de estados de excepción en los términos del artículo 27 de la convención americana o en los términos de la convención de suspensión de garantías y en otro sentido está también la restricción de derechos en los términos que los permiten los artículos específicos de la convención americana en cuyo caso está regulado por el artículo 30 de la convención americana el fundamento legal de ese tipo de restricciones con respecto a la suspensión de garantías el artículo 27 de la convención interamericana establece la potestad del estado de que en situaciones como las presentes se puedan suspender el ejercicio y goce de determinados derechos ahora bien ese artículo establece un sistema de cinco restricciones a esta facultad que le otorga a los estados la convención americana la primera restricción está dada por la naturaleza misma de la situación la segunda restricción es temporal y también está ligada a las necesidades de la situación que se pretende atender luego está la tercera restricción que tiene que ver con aquellas que derivan del derecho internacional y en este sentido el estado no puede exceder otras obligaciones internacionales derivadas del derecho de tratados que provengan de otras convenciones o tratados que el estado haya ratificado que provengan de la costumbre internacional por ejemplo en el caso del palacio de justicia contra colombia la corte interamericana consideró que la prohibición de detención arbitraria de personas de acuerdo con el derecho internacional humanitario en los conflictos armados no internacionales era una norma constitucional y por lo tanto estaba fuera de las posibilidades que otorgaba el artículo 27 igualmente otra prohibición derivada del derecho internacional son las llamadas normas de derecho imperativo o just cohen en el sistema interamericano por ejemplo la corte interamericana estableció en la opinión consultiva 18 del 2003 el derecho a la igualdad y no discriminación como perteneciente al dominio del just cohen lo que fue reiterado en la opinión consultiva 24 del 2017 esta es la segunda restricción además hay una restricción relativa a los artículos en específico que se pueden cuyo gozo y ejercicio se puede suspender que están establecidos en el propio artículo 27 el derecho a reconocimiento de la personalidad jurídica el derecho a la vida prohibición de esclavitud el principio de legalidad la libertad religiosa la protección de la familia el derecho al nombre los derechos del niño el derecho a la nacionalidad los derechos políticos pero además por vía de jurisprudencia la corte interamericana establecido una serie de salvaguardas a otros derechos que en principio se pueden suspender pero que dichas salvaguardas tutelan o protegen derechos que no son susceptibles de suspenderse como el derecho a la vida o a la integridad personal en este sentido es muy importante la opinión consultiva 8 de 1987 de la corte interamericana y la opinión consultiva 9 también de 1987 donde desarrolla la figura del habeas corpus y del amparo en situaciones de suspensión de garantías constitucionales estas opiniones consultivas son fundamentales y forman parte también de todo el desarrollo del sistema interamericano que le da contenidos y alcances a este artículo 27 de la convención americana igualmente con respecto a la restricción ah perdón esta normativa de la convención americana del artículo 27 esta jurisprudencia de la corte interamericana se ve reforzada también por otros instrumentos interamericanos que establecen normas que tienen que ver con la suspensión de garantías por ejemplo la convención contra la tortura establece la no admisión de comisión de tortura ni siquiera bajo suspensión de garantías en el mismo sentido el protocolo adicional a la convención americana para la pena de muerte la convención interamericana para desaparición forzada de personas que va un poco más allá y valida aquellos recursos judiciales y aquellos mecanismos para controlar la legalidad de la detención de una persona en aras de prevenir una eventual desaparición forzada y además en algunos dictámenes de la comisión interamericana que no llegan al rango de tratados vinculantes pero que igual abordan este tipo de limitaciones al poder del estado por ejemplo los principios de buenas prácticas para la protección de las personas privadas de libertad que establecen que el derecho al trato humano de las personas privadas de libertad no admite suspensión ni siquiera en situaciones de emergencia o de calamidad pública igualmente en el sistema interamericano la carta de la OEA y la carta democrática interamericana establecen como uno de los pilares fundamentales de la democracia el respeto por el estado de derecho por la sujeción al poder civil por la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos como uno de los elementos esenciales de la democracia y en el derecho internacional de los derechos humanos el término respeto implica la no intervención indebida o ilegítima del estado en el goce y ejercicio de los derechos humanos es decir el acto por el cual el estado suspende determinadas garantías constitucionales o restringe determinados derechos es esencialmente un acto político es un acto de autoridad que tiene que ver directamente con la calidad de la democracia y de las instituciones en ese estado con respecto a la restricción de derechos este es el supuesto que opera cuando no estamos en un contexto de excepción de suspensión de garantías constitucionales estas restricciones a los derechos parten de las propias restricciones que admiten los derechos respectivos en la convención americana por ejemplo derechos como la propia libertad personal el derecho de reunión la libertad de asociación la libertad de circulación que es uno de los derechos más restringidos en este contexto de pandemia lo importante como vamos a ver ahora cuando hablemos de la resolución 1 del 20 y del comunicado de prensa 76 del 20 que también abordan estos temas es que la comisión interamericana con motivo de este contexto de pandemia ha desarrollado ciertos lineamientos generales que aplican en ambos supuestos volviendo al tema de los estados de excepción actualmente y no lo mencioné pero otro de los requisitos que establece el artículo 27 tiene que ver con una condición formal de trámite donde los estados están obligados a notificar al secretario general de la OEA y por ese intermedio al resto de los estados partes de la convención americana cuando haya suspensión de garantías y a justificar los motivos la duración de estas medidas y el tipo de garantías o de derechos que se estarían restringiendo es decir el estado tiene el deber de motivar de justificar por qué está adoptando este estado de emergencia en los términos de la convención americana en ese sentido desde el 17 de marzo a la fecha de acuerdo con la información oficial publicada por el Departamento de Derecho Internacional de la OEA 13 de los 23 estados partes de la convención americana han notificado a la organización la suspensión de garantías fundamentales estos son Ecuador Colombia Guatemala Bolivia Argentina República Dominicana Honduras Panamá Chile Perú El Salvador Surinam y Paraguay es notable que son casi la mitad de los estados miembros actualmente de los estados parte de la convención que actualmente son 23 y es notable que hay otros estados como Costa Rica Uruguay Nicaragua Brasil o Jamaica que no han optado que no han optado por este escenario de suspensión de garantías sino por la vía de restricciones en casos específicos es interesante también dentro de estos estados que han decretado estados de excepción el caso de El Salvador en el que y no vale la pena entrar a nivel de detalle en una presentación tan breve como esta pero en El Salvador donde se emitieron una serie de decretos ejecutivos restringiendo libertades ordenando cuarentena tomando unas determinadas medidas restrictivas que luego fueron revertidos declarados inconstitucionales por la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en una sentencia bastante importante del 8 de junio de este año sentencia que fue a su vez recogida por un comunicado de prensa de la CIDH y por un de la CIDH que se refiere a estos escenarios en el que la Comisión Interamericana reafirma la importancia de respetar las instituciones judiciales judiciales y de acuerdo con el marco jurídico internacional le recomiendo el artículo de José Marinero Cortés publicado en el diario El Faro el 22 de junio de este año explica en detalle de todo el caso particular de El Salvador Partiendo de esta base del derecho internacional de los derechos humanos del sistema interamericano la Comisión Interamericana adoptó sus pronunciamientos específicos relativos a restricción de derechos y a estado de excepción en el contexto de la pandemia en ese sentido la Comisión reafirmó explicó mejor si se quiere lo que ya estaba establecido en el sistema interamericano y fue más allá dictando recomendaciones que tenían que ver con el contexto específico con las características particulares de lo que estamos viviendo en los países de la región y en ese sentido hay algunos aspectos que es muy importante destacar en primer lugar la Comisión Interamericana hace un abordaje interdisciplinario hace un abordaje que pone el énfasis en el respeto a los derechos de grupos vulnerables indicando que las medidas de excepción que se adopten no pueden tener un efecto una afectación desproporcionada en estos grupos y que si las hubiese el Estado tiene la obligación de adoptar medidas positivas para mitigar estos efectos eso es muy importante es muy importante también el énfasis que pone la Comisión Interamericana en el respeto al ejercicio de la libertad de expresión del acceso a la información y en la labor de los defensores de derechos humanos que ya fue muy bien explicado por nuestra colega Fiorella Melzi es importante que la Comisión se refiere en estos pronunciamientos a la forma como el Estado debe manejar la información confidencial de personas de pacientes de COVID de personas que han estado afectadas por esta pandemia es importante también que la Comisión Interamericana se refiere a las herramientas o a los mecanismos de uso de la información personal de vigilancia digital cuando indica que tiene que existir transparencia en el uso de estos mecanismos tiene que haber una supervisión un monitoreo independiente tienen que haber vías para que las personas presenten reclamos o denuncias respecto del uso abusivo o eventualmente arbitrario de estos mecanismos todos estos son elementos importantes que la Comisión ha ofrecido y ha dado como un paso adelante en el desarrollo interamericano de los Estados de excepción y la restricción de derechos también es importante que desde la libertad de expresión se refirió al hecho de que los mensajes que dieran las autoridades respecto del desarrollo del avance de la pandemia tienen que tener un nivel de fundamentación tienen que tener un nivel de base científica y yo creo que en lo personal creo que es fundamental sobre todo para orientar el pánico o el posible miedo social que puedan generar este tipo de medidas igualmente la Comisión reafirmó algunos principios que son importantes como el hecho de que el estado de excepción y las restricciones deben aplicarse solamente cuando sean la medida menos lesiva cuando no haya otra posible vía para atender esta situación igualmente en ambos casos en ambos escenarios la Comisión reiteró que tienen que aplicar los principios de necesidad de fin legítimo en una sociedad democrática de proporcionalidad de legalidad con el tema de la proporcionalidad es muy importante que las medidas que se adopten no terminen siendo más lesivas que los derechos que buscan proteger además de lo ya expresado por la Comisión Interamericana considero que para estos dos temas es muy importante el último boletín de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el boletín número 26 que fue publicado precisamente hace unos meses durante la cuarentena me parece que en abril o mayo donde la Corte Interamericana hace un recuento organizado de sus desarrollos jurisprudenciales con respecto a estos dos escenarios que estoy mencionando ahora bien para finalizar ¿por qué considero que estos dos temas son fundamentales cuando se analiza la conducta del Estado y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en el contexto de la pandemia? Entre otras razones porque viéndolo desde la perspectiva contenciosa de la Comisión Interamericana y del sistema interamericano estos son los principios las normas jurídicas que van a estar en discusión cuando eventualmente se decida en el fondo casos o peticiones presentadas al sistema interamericano a través del sistema de peticiones individuales y eventualmente cuando algunos de estos casos lleguen a la corte le toca interamericano o peticiones no . e e e d a e d d y d d d d d ...que haya que agregar, podemos retomarlo en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Andrés. Escuchemos ahora a la especialista Norma Coretani para su presentación por hasta 10 minutos. Aquí estamos. ¿Me escuchan? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. También quería comenzar la exposición un poco agradeciendo definitivamente al Secretario Ejecutivo en esta invitación que nos hace a dos y las coordinadoras dentro de lo que es la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. Entonces, agradecerte esta oportunidad porque es abrir las puertas también de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana en el apoyo y el trabajo que hacemos día a día para la Comisión Interamericana. Así que, muchísimas gracias. También aprovechar este momento para indicar que estamos teniendo este ciclo de webinars dentro de lo que es una de las medidas adoptadas por la SACRO y COVID de la Comisión Interamericana para hablar de una serie de temas relacionados con la situación de derechos humanos que estamos viviendo en particular con respecto a la pandemia. Y en ese sentido, un poco, yo quisiera traer a la mesa algunas reflexiones que se han venido presentando en cuanto al trabajo que ha venido realizando la Comisión Interamericana dentro de lo que es la SACRO y COVID y cómo estamos mirando la situación de derechos humanos en el hemisferio, pero también en este caso en particular es una situación que va más allá del hemisferio, estamos hablando de que es una pandemia global. Y vemos que a partir de la erupción de la pandemia, que si bien, digamos, comenzó el año que viene, el año pasado, pero que a partir de marzo, con la declaración de la Organización Mundial de la Salud de este carácter de pandemia, se empezaron a adoptar por los estados una serie de medidas para poder contener la pandemia, para poder contener el avance del virus en la población. Vemos que estas medidas tuvieron todo tipo de impacto económico, social, político, algunos impactos que fueron y que son muy gravosos, pero particularmente son gravosos y tienen un doble impacto con respecto a personas y poblaciones en situación de vulnerabilidad y discriminación histórica. Entonces, vemos cómo estas medidas que adoptaron los estados también son necesarias de ser reforzadas con otras medidas que vengan a contener los impactos de las propias medidas adoptadas por la COVID, ¿no? Entonces, vemos que la situación de vulnerabilidad en que nos ha puesto esta pandemia, este virus que afecta a la salud de todos y todas, y en eso se hablaba, ¿no? De que es una pandemia, que es una situación que no discrimina porque afecta, digamos, a la humanidad en su conjunto, pone en riesgo, en vulnerabilidad toda la población. Podemos ver al mismo tiempo que las medidas que se adoptan para la protección, y un poco lo habían conversado algunos de mis colegas, a quienes también saludo en este panel, suponen en cierta medida también ampliar o robustezar la situación de vulnerabilidad o discriminación histórica en que se encontraban y se encuentran numerosas poblaciones y personas como ya fueron mencionadas en el sentido de defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, personas migrantes, personas en particular, todas aquellas personas que están viviendo en situación de pobreza y pobreza extrema, que se ven especialmente, digamos, en una situación de riesgo y de vulnerabilidad frente a estas medidas que suponen el aislamiento, o que suponen quedarse dentro de casa, entrar en una cuarentena, entonces se ponen en tela de juicio un poco la situación de la subsistencia misma de un grupo poblacional muy grande. Y es en ese momento donde también podemos ver toda la información que hoy en día está disponible. Gracias. 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 Debería el acceso a derechos de grandes, de grandes cantidades de población que están en el hemisferio. Entonces, hoy en día la reflexión nos lleva a una serie de preguntas, y estas preguntas un poco han sido abordadas, vienen siendo abordadas por la Comisión a partir de lo que ya es esta resolución que hemos venido conversando y que mis colegas han mencionado, que es la gran resolución, el origen, digamos, del punto de partida de la Comisión Interamericana en el abordaje de la pandemia, que es la resolución 1 del 2020, donde la Comisión ya reconoce la situación de derechos humanos en el hemisferio, como una situación, como un hemisferio que se caracteriza por las grandes brechas de desigualdad, la región más desigual del mundo, y donde la pandemia viene a reforzar esta situación de desigualdad, viene a reforzar estas vulnerabilidades, Y entonces, ¿cómo se actúa? ¿Cuáles son las obligaciones bajo el manto del derecho internacional de los derechos humanos de los estados para dar respuesta a este gran problema de derechos humanos en que nos coloca la pandemia? ¿Por qué? Porque se hace necesario adoptar unas medidas para la contención de la pandemia, pero que a su vez esas medidas vienen a traducirse en muchas ocasiones en redoblar la vulnerabilidad de grandes sectores de la población, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Y la Comisión Interamericana nos da una respuesta que es, digamos, el punto de partida disparador, de manera inmediata a adoptar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Esto nos lleva al diálogo de la gestión pública, nos lleva al diálogo, nos lleva a trabajar, desde los distintos actores, ¿no?, del sistema interamericano, en el aparato estatal, en la gestión pública, y así como hablaban mis colegas, de qué está pasando con la justicia, qué está pasando con las decisiones, con las restricciones de derechos, con las situaciones de emergencia, con las distintas poblaciones. Tenemos que hablar de la gestión pública. ¿Cómo la gestión pública se va a incorporar y va a reaccionar a este contexto de pandemia? Y en ese sentido, creo que es clave poder hablar, por supuesto, de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, y que más que nunca el enfoque de derechos humanos hoy tiene relevancia fundamental para dar muchas respuestas. Porque, asentados desde el enfoque de derechos humanos y desde mi concepción en esto personal, el enfoque de derechos humanos viene a constituir una roca de efectividad, ¿no? Porque la aplicación del enfoque de derechos humanos supone la efectividad de los derechos que se garantizan a través de la implementación de este enfoque. Y para ello es bien importante reconocer todo el trabajo de la Comisión Interamericana y del sistema, que vino a distinguirse de otros sistemas regionales, y eso ya ha sido indicado por la propia Comisión Interamericana y, digamos, de todos los sistemas internacionales, en el sentido de que la Comisión históricamente, aún en la resolución de casos individuales, ha venido trabajando con lo que se conocen como las medidas de no repetición o las medidas estructurales. Es decir, aún en la decisión de casos individuales, la Comisión ha hecho recomendaciones que pretenden modificar las estructuras de violación. Es decir, recomendaciones de políticas públicas, recomendaciones amplias, que más allá de las recomendaciones dirigidas a las víctimas en particular, las o la víctima del caso, que más allá de las víctimas en particular, las o la víctimas en particular, las o la víctimas en particular, las o no violencia de ó forman la sociedad bajo los principios de igualdad y no discriminación, universalidad, acceso a la justicia, rendición de cuentas, trans... remunial... Gracias. La Comisión indica que es necesario instrumentar espacios oportunos de participación social para la evaluación de los impactos y resultados de las medidas adoptadas. Ahí ya no está hablando de la participación para la adopción de las medidas, pero sí de la evaluación de las medidas que se han implementado, porque las medidas adoptadas frente a la pandemia requieren esa valoración de cómo vamos con la implementación en virtud de que pueden generarse efectos indirectos que pueden estar afectando los derechos de otras poblaciones o de otras personas. E indica a la Comisión, además se pueden gestionar los ajustes necesarios de un enfoque de derechos humanos. Una recomendación muy importante para entender la adoptividad de la gestión pública y la necesidad de en todo el proceso garantizar ese enfoque de derechos humanos. Por eso digo que el enfoque de derechos humanos tiene que ver con el propio proceso y además también con el fin, con lo sustantivo, porque se busca garantizar derechos, se busca lograr que se implementen los derechos en la realidad con unos principios claves, con los principios fundamentales de igualdad, de no discriminación, de universalidad, de acceso a la justicia, que ya había sido abordado y qué importante el acceso a la justicia, y de cómo vamos a organizar el aparato estatal para garantizar ese acceso en las condiciones de pandemia, unos principios fundamentales de rendición de cuentas, transparencia y transversalidad, que lo vamos a hablar brevemente. En ese sentido, indicar que el enfoque de derechos humanos entonces tiene dos pilares fundamentales, y esto la Comisión lo indica y es importante que nos demos unos minutos para reafirmarlo, que los pilares fundamentales suponen que el Estado es el sujeto responsable por la promoción y defensa de los derechos, es decir, es el sujeto garante, y las personas y los grupos sociales son los titulares de derechos, y esto es un principio plenamente aplicable en tiempos de pandemia. Cuando nosotros hablamos de las medidas estatales y de las gestiones que los Estados deben adoptar para que estas medidas no supongan una revictimización, no supongan una revulnerabilización de las personas y grupos, estamos hablando de que no se trata de que a las personas como beneficiarios, sino que las personas y los grupos sociales son verdaderos sujetos de derechos, con plena capacidad para participar y para acceder a la justicia en casos de tener un reclamo. Y por eso es que las medidas que se adopten por el Estado deben partir de este punto inicial, el Estado como garante, las personas como verdaderos titulares de derechos humanos y a quienes se les debe la gestión pública estatal. Eso es como el punto fundamental. Y a nivel de los principios, hay muchos principios, he tocado un poco el principio de participación social, pero quisiera en este punto hablar del principio de igualdad y no discriminación, porque es clave cuando hablamos de que las políticas, de que esta situación de la pandemia puede traducirse en mayor afectación para grupos que ya se encontraban estructuralmente en una situación de desventaja, en una situación de exclusión, de discriminación. Entonces, ¿cómo vamos a adoptar medidas que contengan la pandemia, pero que al mismo tiempo vamos a adoptar medidas para la protección, con una mirada de protección y garantía de derechos para grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación? Y ahí es donde aplicamos el principio de igualdad. El principio de igualdad material. Y acá en la jurisprudencia, sin pretender abordar la jurisprudencia extendida del sistema interamericano, hablamos de igualdad material, de adoptar aquellas decisiones y realizar aquellos diagnósticos pertinentes que tienen que ver con el acceso a la información, con datos desagregados, etcétera, que nos permitan adoptar una política sobre la base también de la participación que venga a garantizar la igualdad real, la igualdad material, que incluya medidas de equiparación suficientes, ¿no? Y ahí hablamos, la cuarentena no es igual para todos. No todo el mundo puede trabajar a la distancia y de manera remota y con acceso a internet, a un aparato digital, etcétera. Entonces, y esos muchísimos más ejemplos, quedarse en casa y no salir a buscar medios de subsistencia, la cuarentena no es igual, el aislamiento no es igual. ¿Cómo vamos a tomar y qué medidas vamos a tomar que garanticen esa equiparación? Que nos garanticen esa equiparación de derechos entre los distintos grupos poblacionales, ¿no? Qué importante el principio de igualdad y qué importante trabajar de una manera en que la gestión pública implemente la consideración de este principio en todo lo que son sus decisiones, en las tomas de decisiones de la gestión pública. Y ahí, más allá de, y ahí también es clave mencionar otros principios que los había mencionado, como acceso a la justicia, como el acceso a la información, a la atención prioritaria de los grupos en situación de desigualdad, a la inclusión de la perspectiva de género y diversidad, pero también principios claves como son la garantía de transparencia y la rendición de cuentas. Ya la Comisión también recientemente ha manifestado los graves impactos que puede tener la corrupción en los derechos humanos. Ya hemos hablado de que la gestión pública y los derechos tienen un costo, requerimos la movilización de recursos para implementar medidas, para que estas medidas sean efectivas, para poder evaluar su efectividad. Entonces, es clave que la gestión pública se trabaje con los principios de rendición de cuentas y con los principios de transparencia a fin de evitar prácticas que puedan dar lugar a la corrupción. Y acá solamente dos minutos. La Comisión ha dicho que existe una convergencia entre corrupción y derechos humanos. No solamente que la corrupción tiene impactos gravísimos a los derechos humanos, sino que un abordaje de ambos principios, digamos, un abordaje de un trabajo en derechos humanos con el debido proceso y el reforzamiento, digamos, de los principios de participación y de la gestión pública a la luz del enfoque de derechos humanos, también supone evitar prácticas de corrupción. Y en este momento que estamos hablando de movilización de recursos, que estamos hablando de gestión de recursos para la salud, es clave que se adopten todas las medidas para garantizar, para prevenir prácticas de corrupción que puedan tener como un impacto en este momento también, en particular, la no vigencia de los derechos humanos. Entonces, qué importante hablar en la gestión pública de la transparencia y la rendición de cuentas y de implementar estos mecanismos en la ejecución de las políticas que se adopten en tiempos de COVID. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de políticas públicas es clave también que el presupuesto, por lo que había dicho, tenga este enfoque de derechos humanos, que significa movilizar al máximo los recursos disponibles, que no haya una regresividad, que se tenga en cuenta también el principio de igualdad y no discriminación en el presupuesto, y que se venga y que se trabaje fundamentalmente con los fondos disponibles para disminuir las brechas de desigualdad. Y aquí es donde vamos a ver que los distintos estados tienen distintos presupuestos. Pero vamos a ver cómo los estados en la región, a partir de la definición, a partir del primer caso en cada uno de ellos, han empezado a reaccionar con distintas medidas que tuvieron ciertas analogías entre sí. Pero hasta el momento no se ha visto como una estrategia de cooperación regional, de cooperación internacional, y creo que ese es el gran desafío que hoy tienen los estados. Gracias. 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 Entonces, yo quería brevemente traer a la mesa estos materiales que ya han sido elaborados, trabajados, analizados, reflexionados muy profundamente por la Comisión, pero que nos presentan ciertos desafíos y grandes avances. Porque si bien la pandemia es un gran reto para la humanidad, también es una gran oportunidad de poder volver a organizar un orden internacional que respete derechos, que acerque el deber ser con el ser, el mundo del deber ser con el mundo de la realidad. Yo quisiera cerrar mi exposición con el artículo 28 de la Declaración Universal, que fue allá, que surgió en la Segunda Guerra Mundial, este gran fenómeno mundial, y aquí estamos frente a otro gran fenómeno mundial histórico que nos afecta también a nivel humanidad, y que indica, en muy pocas veces citado, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Yo creo que este orden lo podemos construir desde la mano de un enfoque de derechos humanos transversalizado en la gestión pública y desde la Comisión Interamericana, desde la sección de cooperación técnica, manifestar toda nuestra disposición para los distintos actores del sistema para trabajar en asistencia y en cooperación con respecto a la implementación de los estándares del sistema interamericano que están a disposición de los usuarios, para los usuarios y para el beneficio de las poblaciones de las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Bien, quería... De hecho, creo que hemos tenido un muy amplio recogido sobre algunos temas fundamentales, tal cual se lo informaba en nuestro título de este webinar. Nosotros acá hemos estado desarrollando reflexiones sobre cómo garantizar y proteger derechos tan cruciales como, por ejemplo, la no discriminación, el derecho a proteger derechos, el derecho al acceso a la justicia, y el derecho a la libertad, el derecho a la propia protección dentro de los sistemas de privación a la libertad como un aspecto del ejercicio del derecho a la libertad. También los aspectos vinculados a las medidas de excepción que se toman en un contexto de emergencia global y además una reflexión sobre la adecuación de las medidas y políticas públicas en este contexto. Yo quería plantearles dos preguntas y voy a pedirles que las respondan entre tres y cuatro minutos y ya aprovechen y realicen sus comentarios finales. También dejarles bastante libres para elegir responder a una u otra pregunta, voy a plantear a dos, para que cada uno también, según sus fortalezas, puedan agregar alguna reflexión adicional a esta discusión que hemos realizado. La primera de ellas tiene que ver con un tema más clásico. La gente en general que nos acompaña en estos webinares y hemos estado alcanzando a un sinnúmero de personas que envían sus preguntas y todas ellas están siendo respondidas y algunas de ellas tienen que ver con conocimientos esenciales del funcionamiento del sistema, otras ya son más elaboradas y sofisticadas del funcionamiento del sistema, pero es muy recurrente, tanto para las preguntas más preliminares como aquellas más elaboradas, una discusión en respecto al tema clásico de la efectividad de la efectividad y cumplimiento. Sin que quería preguntarles, como ustedes miran, en este contexto de pandemia, que tiene todas sus particularidades, más allá del propio funcionamiento ordinario del sistema interamericano, que se puede articular en esta tarea y labor de construcción de estándares para responder a esta pandemia, con la labor de seguimiento e implementación de estos importantes estándares que ustedes acá han afirmado y recordado para la comunidad regional los derechos humanos, tanto en articulación con la sociedad civil, cuanto en articulación con los estados, pero dejarles la oportunidad de también agregar esta dimensión de cómo establecer mecanismos para ampliar la efectividad de este conjunto de normas estándares que nosotros aquí estamos discutiendo. Y una segunda pregunta, ya un poco más contextualizada, más relacionada a imaginar el futuro o a construcción de escenarios en ese ejercicio permanente de construcción de distintos escenarios en un ambiente de profunda incertidumbre que estamos pasando, que evidentemente hasta el momento nadie sabe bien que viene. Y que por lo tanto nosotros aquí estamos conversando sobre cómo respetar los derechos humanos en ese contexto de esa emergencia global, pero ahora nosotros ya estamos mirando algunos de los estados de la región realizando reaperturas y ya flexibilizando las medidas de contención y atención a la pandemia y hacia un escenario que puede ser desde una especulación un poco más positiva de que se encuentre una cura o un tratamiento para esta enfermedad que promueva la posibilidad de desmovilizar ese conjunto de medidas de excepciones o las alertas que han sido generadas para proteger los derechos humanos en ese contexto. Pero también hay el escenario de que esta situación de pandemia pueda prolongarse no necesariamente con el propio COVID-19, pero con otras que van surgiendo o de varias vienes del mismo virus que ahí está. Lo que estaríamos hablando es un contexto no de pos-pandemia, porque tal vez la realidad en el futuro sea una realidad de convivir en un ambiente donde pandemias podrán surgir o esta podrá ir y venir permanentemente. Y sí, entonces estar hablando de un contexto de pos-emergencia. Y si esta pos-emergencia que no se vinculará con la situación, el ambiente que vivimos, si desde la perspectiva de ustedes hay algunos aspectos de los distintos derechos fundamentales que aquí hemos explorado que les parezca interesante ya ir adelantando reflexiones sobre cómo protegerlos de los derechos humanos. y siempre un paso adelante. para responder en tiempo oportuno a las necesidades de nuestra región. Pero yo sé que incluso no hay respuestas definitivas sobre eso. Ya les dejo también más tranquilos en relación a esta pregunta. Lo importante ahora es especular posibilidades y reflexionar sobre variables que les pueda parecer eventualmente interesante a incluir en las elaboraciones y estudios de prevención que dentro de la sala situacional de la Comisión lo estamos construyendo. Entonces quiero ofrecerles de tres a cuatro minutos para cada uno para que puedan realizar sus comentarios finales y en estos comentarios conectar o no con estas dos preguntas para que tengan mucha libertad también para que tengan mucha libertad también para este momento, esta ronda final de intervenciones. Si les parece podríamos seguir el mismo orden inicial y empezaríamos con la intervención de la colega Fiora Ramelos. Gracias, Pablo. Quizás solo como intervención final quería plantear un poco la mirada un poco de las personas defensoras en la región. Es muy variada, es muy diversa. Todos promueven y procuran derechos humanos, ya sea a nivel personal, como dije anteriormente, o son luchas sociales. Me sonó mucho un webinar de la semana pasada que tuvimos de diferentes grupos de personas defensoras donde habló Blanca Martínez, donde decía, digamos, yo estoy buscando a mi hijo no necesariamente yo soy defensora por necesidad, sino porque está buscando justicia, ¿no? Este es otro aspecto en el tema de la defensa de derechos humanos, que tiene mucho que ver con grupos históricamente excluidos, pero mucho con temas de desigualdad, discriminación, gente que hace valer su legítimo derecho, los derechos contenidos y ratificados por los propios estados voluntariamente, pero mucho también con este componente de justicia. Y en ese sentido creo que también es importante que, y para mí lo más importante que quería dejar en este webinar, es la importancia de que los estados realmente reconozcan el rol de las personas defensoras, que entiendan qué significa ser una persona, o sea, no es la persona que me incomoda que reclama derechos, no, es gente que está reclamando derechos legítimamente porque están contenidos y porque tienen, digamos, y el estado tiene la obligación de proporcionar y garantizar. Entonces, para mí es este reconocimiento y garantía de la labor de defensa de los derechos humanos, y en ese sentido, respondiendo a tus preguntas, creo que lo que se tiene que pensar siempre es, si el estado reconoce la importancia de la garantía y la defensa de los derechos humanos, no los debería limitar. Debería establecerse estas medidas para que se pueda garantizar su labor en el contexto de la pandemia, como se ha hecho con otros grupos, por ejemplo, con periodistas, siempre observando medidas sanitarias, obviamente, correspondientes en este contexto de pandemia. ¿Y por qué? Las violaciones de derechos humanos continúan en pandemia, y los ataques y también agresiones contra personas defensoras continúan en la pandemia. Entonces, más que nunca, los estados tienen que garantizar su labor, pero además también protegerlos en el contexto de la pandemia con las medidas sanitarias correspondientes. Y esos serían los dos mensajes que yo quería transmitir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fiorella. Miguel. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que tengo dos cuestiones, ¿no? Una cuestión es que para los derechos de discriminación y igualdad, no discriminación, nosotros tenemos que avanzar muchísimo en el fortalecimiento del principio de no regresividad, ¿no? No, sea que sea, sea la situación de pandemia, sea la situación de guerra, y yo pienso que ya hemos vencido eso con algunas experiencias que tuvimos en el pasado, con guerras mundiales, etcétera, eso no significa que es posible violar derechos. Ya avanzamos en ese punto y no tenemos que retroceder. Pero yo pienso que es interesante tener esa discusión aquí porque son todos los colegas que nosotros siempre discutimos los puntos que logramos avanzar, ¿no? Opiniones, divergir. Es decir, eso es un espacio de conversación y yo pienso que ese es el punto que en ese momento post-pandemia, ¿no? Es muy importante también. Vivimos en un espacio ahora en que las tensiones están muy evidentes en todo el mundo por las situaciones de emergencia, situaciones de salud, situaciones de violaciones. Sin embargo, es muy importante el fortalecimiento de espacios de conversación, espacios de conversación multilateral, internacional, el fortalecimiento de esos espacios de cooperación para que se avance en la protección y no en procesos en que se cierre la discusión de una situación que en verdad se tiene que mirar como un problema mundial, no es un problema específico de un país. Y yo pienso que eso es que la pandemia también ha venido para cambiar un poco esa perspectiva, ¿no? De la posibilidad de que se realice, que se cambie, etcétera, desde una perspectiva endógena dentro de los estados, pero que sí es un espacio de cooperación internacional. Yo dejo ese mensaje. Es invertir esfuerzos, fortalecimiento en espacios multilaterales, multilaterales de defensa de derechos, multilaterales de avance y defensa de derechos económicos, sociales y culturales, y asimismo defender con todas las herramientas el derecho a la no regresividad, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Miguel. Joana. Bueno, buenas, gracias. Yo seré muy rápida. Mi punto principal, creo que yo contestaría a las dos preguntas más o menos al mismo tiempo. Me gustaría retomar un poco la idea que desde la Convención de Viena en 1993, tenemos ya la comprensión que los derechos humanos son universales, independientes, entonces, el derecho a la igualdad que solemos hacer porque no podemos tener el derecho a la libertad garantizado una vez que no buscamos también garantizar el derecho a la igualdad y el derecho al acceso a derechos en general. Entonces, ¿cómo podemos decir que una persona es libre para votar si esa persona no tiene recursos para salir de su casa, si no puede tomar un transporte para ir al local de votación, si no tiene alimentación adecuada para estar bien y poder ir a votar o tener una educación adecuada para votar? Entonces, ya creo que es tiempo para que podamos desarrollar nuestras miradas en los derechos humanos de una manera mucho más integrada y que las libertades no están alejadas del derecho a la igualdad, muy por lo contrario. Y esa sería mi principal evaluación porque creo que en el contexto de la pandemia eso se ha quedado muy evidente en muchos aspectos. Creo que Norma ha dicho muy bien sobre cómo las condiciones de cuarentena son tan diferentes para tantas personas y ahí si hablamos de libertad en el contexto de la pandemia, bueno, no hay comparación de libertad de personas que tienen recursos, que tienen su casa para estar en cuarentena, porque mucha gente no tiene ni siquiera casa para estar en cuarentena y entonces no puede elegir estar en cuarentena. Entonces, esa persona definitivamente no puede ser considerada una persona libre aunque no haya nadie aprisionándola formalmente. Entonces, esa sería mi principal reflexión y para dejar el debate que creo que es muy largo todavía. Muchas gracias, Joana. Jorge. Gracias. En realidad es una, digamos, pregunta compleja, pero viéndola, digamos, desde diferentes aristas, desde la óptica del trabajo de la Comisión y los organismos internacionales, como veíamos, digamos, hay derechos ya reconocidos, digamos, con contenidos específicos, pero es importante cada vez más ajustarlos a las nuevas realidades y a la realidad de esta pandemia. La Comisión, digamos, dio un paso muy importante con su resolución sobre pandemia y derechos humanos, estableciendo alcances de estos derechos que están previamente reconocidos, pero para ello, digamos, es muy importante que la respuesta estatal sea compatible con estos estándares y con las demás adecuaciones que necesariamente deben de respetar el principio de igualdad y no discriminación, también de no regresividad y, por supuesto, hacer medidas proporcionales en cuanto a pudieran restringir derechos. En ese sentido, digamos, es importante la interdisciplinariedad en esta respuesta. Es necesario tener una, digamos, un análisis muy integral donde participen, desde luego, la parte médica, del derecho, bioética, tecnología y también, digamos, que se puedan prever escenarios como los que comentabas, digamos, de retorno, de si se alarga este tipo de situación, que permita tener medidas tanto de carácter preventivo como medidas de protección individual y colectiva o medidas que puedan proteger el entorno físico o del trabajo, también las actividades que sean de mayor riesgo o exposición, porque también en este contexto, digamos, los servicios esenciales juegan un rol esencial también para la garantía de los derechos humanos. En este sentido, me parece que es muy importante ajustar las respuestas de los estados con los estándares y, por otro lado, tener más precisión en las situaciones que surgen día a día con esta pandemia, que es una cosa nueva y que como una cosa nueva debe haber una respuesta y que siempre sea compatible con los derechos humanos de todas y todas. Muchas gracias, Jorge. Andrés. Gracias, Pablo. Bueno, un poco en la misma línea de lo que han dicho mis compañeros, mis colegas, pues quisiera primero atender a la primera pregunta con el énfasis que solicitaste a aquellas personas que quizás estén menos familiarizadas con el sistema interamericano. En ese sentido, reiterar simplemente que es importante ver cuáles son las características de cada uno de los mecanismos y herramientas con que cuenta el sistema interamericano. Las medidas cautelares que están reguladas en el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana tienen unas características específicas para atender situaciones de gravedad y urgencia. El sistema de peticiones y casos garantiza un examen imparcial mucho más profundo y detallado para el establecimiento de la responsabilidad estatal, pero es una respuesta que da la Comisión a mediano y largo plazo. Igualmente, por más que actualmente la Comisión esté priorizando y atendiendo con mucha mayor celeridad los casos relacionados con el contexto del COVID como parte de su respuesta integral, el sistema de peticiones y casos sigue siendo una solución a mediano y largo plazo. Entonces, tener en cuenta la naturaleza de cada uno de los mecanismos. Igualmente, hay mucho que se logra y que se hace por medio de las herramientas convencionales de la Comisión de monitoreo. Igualmente, también tener en cuenta cuáles son los instrumentos básicos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Toda esa información, para aquellos que nos ven por primera vez y no están familiarizados, está debidamente establecida en la página web de la Comisión Interamericana de la Comisión de Documentos Básicos. Los escenarios que describí, delimitaciones al ejercicio y goce de derechos, la restricción por una parte y la suspensión de garantías en estado de excepción. Por otra, recomiendo mucho, además de la lectura de la resolución 1 del 2020 de la Comisión y de su comunicado de prensa 76 del 2020, que la viene a complementar, recomiendo mucho la lectura del boletín número 26, del boletín de jurisprudencia número 26 de la Corte Interamericana. Igualmente, para los investigadores, sociólogos, periodistas y para los abogados también y defensores de derechos humanos, les recomiendo que lean la página de la OEA, la página oficial, la sección del Departamento de Derecho Internacional. Váyanse a tratados y acuerdos, tratados multilaterales, suspensión de garantías. Vean si su país está entre aquellos que notificó la suspensión de garantías. Ahí están todos los documentos originales enviados por las cancillerías a la OEA. Fíjense cuál es la dimensión del estado de excepción que decretó su país, cuáles son los fundamentos que invocó. Es muy importante para la labor de activismo dentro de determinados países y para conocer también cómo funciona en la práctica este tipo de medidas excepcionales. Como mencioné, de los 23 estados, partes de la Convención Americana, 13 han solicitado estados de excepción. Con respecto a la segunda pregunta, pues, que entendí que podía ser un poco más provocadora y generar algún debate, aunque fuera hipotético en este nivel, yo simplemente quería hacer la reflexión, ¿no?, de la relación que puede haber de la interdependencia entre el derecho a la propiedad, un derecho eminentemente civil, ¿no?, y una garantía individual, y el derecho al trabajo, un derecho eminentemente del menú de derechos económicos, sociales y culturales. Una de las consecuencias más desastrosas de esta pandemia a nivel mundial, no solo de Latinoamérica, ha sido la gran afectación que ha habido a la economía, sobre todo a nivel de pequeñas y medianas empresas. Entonces, ha habido mucha gente que ha visto su negocio en quiebra, que han tenido que cerrar, muchas personas que dependían de estos negocios medianos y pequeños para subsistir, porque trabajaban en estos lugares que se han quedado sin empleo. Entonces, creo que una reflexión interesante va a ser la del derecho a la propiedad en relación también con el derecho al trabajo, y hasta qué punto determinadas medidas que tienen el efecto de impedir la actividad económica pueden ser cuestionadas a partir del derecho internacional de los derechos humanos y de estos dos derechos en particular. E igualmente, siguiendo con esta línea de reflexiones, quizás provocativas, mencionar un aspecto de las medidas relativas a personas privadas de libertad. Es evidente que las cárceles son un foco de contagio, que el solo hecho de estar privado de libertad de una cárcel en América Latina o en el continente americano en general ya es causal de enfermedad. O sea, las cárceles de por sí tienen males endémicos principalmente relacionados con enfermedades dermatológicas de la piel, con enfermedades respiratorias y con enfermedades gástricas. Eso de por sí, fuera de los problemas que hay en la mayoría de los países de la región con la prohibición de atención médica en las cárceles. O sea que ese es un grupo vulnerable al que hay que atender. Ahora, para atenderlo hay muchas medidas, algunas de prevención, otras sanitarias, y una de esas medidas es el descongestionamiento de cárceles por medio de la aplicación de libertades a personas privadas de libertad. En ese sentido, si bien no está en el pronunciamiento de la CIDH, sí me parece interesante leer un artículo que publicó en el New York Times José Manuel Vivanco acerca de las cárceles en Latinoamérica, donde él plantea todo lo que ya plantea la CIDH acerca del descongestionamiento y la situación de riesgo de estas personas, pero también adiciona, califica un poco cuando se refiere a esta medida de liberación de presos y establece que tienen que ponderarse también otros factores como el tiempo de pena cumplido, la gravedad del delito y el riesgo que la liberación representaría para la sociedad. Y en ese sentido yo sí quisiera destacar también que no se pierda de vista, que no se pierdan de vista los derechos de las víctimas, especialmente de las víctimas de hechos, de delitos graves, de violencia sexual, de violencia contra las mujeres, de delitos contra la vida, contra la integridad personal, y que eso se pondere. Y aquí tiene mucho que ver también algo que remarca mucho la CIDH en su comunicado y en su resolución, que es el respeto a la independencia judicial. Son los jueces quienes están llamados a racionalizar y a aplicar todo este tipo de medidas de acuerdo con el derecho y de acuerdo con el respeto a los distintos actores involucrados en estos procesos penales. Eso sería, y una vez más gracias, Pablo, por la posibilidad de participar en este seminario. Gracias, Andrés. Norma. ¿Me escuchan? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, para cerrar, quería agradecer a la presencia y a la participación de todos y todas mis colegas. Ha sido un honor poder compartir con ustedes esta jornada de la tarde y, la verdad, y con el secretario esta serie de reflexiones tan poderosas, ¿no?, en este momento y que nos lleva a la acción. En ese sentido, en base a las preguntas, yo quisiera muy rápidamente decir que me parece importantísimo en este momento hablar de lo que es en efectividad y cumplimiento, hablar del seguimiento de las recomendaciones de la Comisión, el seguimiento de las recomendaciones del sistema interamericano que están basadas en los estándares interamericanos que han sido totalmente analizados, reflexionados, ponderados y, desde ese punto de vista, relevar la importancia de esta herramienta que está a disposición, que es la herramienta del CIMOR interamericano. Entonces, me parece muy importante traer a la mesa y difundir esa herramienta que está a disposición y que, además, tiene que ver con deudas históricas del sistema interamericano, del reforzamiento de la implementación y seguimiento de recomendaciones. Y, por otro lado, ya para cerrar, en cuanto a la pospandemia y cómo nos miramos desde un punto de vista muy personal, me parece que es el momento de reforzar fuerte la cultura de derechos humanos, pero desde un punto de vista de transversal, multidisciplinaria, entender que la actividad humana está permeada por la garantía de los derechos humanos sobre la base de la dignidad, ¿no? Entonces, trabajar y esforzarnos desde los distintos actores del sistema, dentro del propio sistema, el organismo, nosotros que estamos trabajando, la sociedad civil, los estados, las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, sus familiares, trabajar en una cultura de derechos humanos enraizada, construirnos en una humanidad más humanizada, valga la redundancia, sobre la base de los derechos humanos. Y esto nos lleva a cosas muy concretas, a pensar este orden internacional que tiene que ver con restringir las brechas de desigualdad. Y en esto retomo las palabras de mi colega Joana, creo que la libertad y la igualdad constituyen un ciclo indisoluble y que para que exista igualdad necesitamos la libertad y la libertad necesita de la igualdad. Y eso nos lleva también a hablar de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, y entenderlos como un todo. Y al mismo tiempo el ser humano como un todo sobre su dignidad, ¿no? La garantía de los derechos para la persona humana como base de la concretización. Y con este momento de reflexiones sobre la base de esta situación que nos llevó a la pandemia, a la emergencia, entender que es clave trabajar en reducir las brechas de desigualdad para que las emergencias o para que las situaciones no nos potencialicen y tengamos la garantía de derechos para todos y todas. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Norma. Antes de terminar, quiero aprovechar para hacer un agradecimiento muy especial a ustedes como equipo de coordinadores de la Secretaría Ejecutiva por toda la labor, la contribución, el profesionalismo, el compromiso que ustedes demuestran en el día a día de nuestras actividades. Y por medio de las personas de ustedes, extender un agradecimiento a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva, de nuestros colegas, que en el día a día han enfrentado el gran desafío que se ha planteado para todas las sociedades y que impacta de manera muy especial a nosotros que estamos dentro de los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos. Nuestro primer gran desafío fue, obviamente, lo de ajustarse y adaptarse a esta realidad. Y ha sido una muy exitosa experiencia haber logrado mantener el sistema de justicia interamericano en pleno funcionamiento en uno de los momentos donde la gente más necesitaba. Y eso es gracias al liderazgo de ustedes, en sus coordinaciones y gracias a la labor y el empeño y compromiso de todos nuestros colegas. De la misma manera, el hecho de haber incluido y absorbido en nuestras agendas la agenda de la pandemia, que ha asumido una centralidad en la materia de los derechos humanos en toda la región. Nos ofrece también un desafío que hace imprescindible en la historia más reciente de la sociedad y que nosotros asumimos con muy fuerte responsabilidad como equipo. Y por suerte, hemos tenido a lo largo de los últimos años un conjunto de medidas de fortalecimiento institucional que nos ha dejado preparados para un momento de tan intensa gravidad como este que nosotros estamos enfrentando. Y por último, más allá de ajustar y adaptarse nuestra labor a esta realidad, más allá de absorber esta demanda y ponérsela debidamente en su centralidad por la importancia y los impactos que generan a un gran contingente de personas en nuestra región, la extrema sensibilidad por la cual nosotros hemos manejado este tema, sin dejar sin prejuicio alguno de todas las demás agendas de trabajo y todas las otras demandas de derechos humanos en la región en el funcionamiento de nuestros distintos mandatos. Les envío un abrazo muy especial del presidente Jorge Hernández, quien estaría con nosotros también aquí, pero por un tema de error de mi parte en el envío del link para ingresar. La verdad es que habíamos organizado para que hiciera unas palabras iniciales dirigidas a ustedes, pero por mi falla eso no ocurrió porque ustedes se recuerdan que yo mismo ingresé retrasado al inicio del webinar. Entonces, pero les dejo ese mensaje muy fuerte de cariño, abrazo también y también sé que los hablo en nombre del equipo de la dirección, de las secretarias ejecutivas de las juntas y la jefa del gabinete, también de la oficina de asesoría especializada y de asesoría institucional. Un gran abrazo, que estén muy bien. Agradezco a todos los que enviaron preguntas. Estuvimos más de 300 personas en el webinar. Muchos enviaron preguntas que fueron integralmente respondidas. Y seguimos con nuestra agenda promocional. Y muy buenas noches a todos ustedes. Gracias y que estén bien. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Un abrazo. Chao.